¿Cuánto viven los espermas después de la eyaculación? Los espermatozoides o células germinales masculinas se expulsan durante la eyaculación en forma de un fluido denominado semen. La eyaculación en el interior de la hembra es fundamental para que ocurra la concepción. Pero, ¿de cuánto tiempo disponen los espermas para viajar en el interior del cuerpo y alcanzar el óvulo? La supervivencia de los espermas viene definida por una serie de parámetros, pero destacan dos. La temperatura, que debe estar comprendida entre 37 y 37.5 grados y el grado de acidez del ambiente. En este sentido, la vagina es un medio hostil para las células reproductoras masculinas, sobre todo fuera del periodo ovulatorio. Durante este tiempo, los espermatozoides mueren literalmente chicharrados en pocos minutos, ya que el pH vaginal está por debajo de 6. En los días de la ovulación, este sube a 1.5 o 1. lo que permite que aguanten de 2 a 16 horas. Si son eyaculados en el exterior, temperatura de 15 grados permanecen vitales 1 o 2 días, y mucho menos si hace más calor. En la mayor parte de los vertebrados superiores, los espermas maduros tienen dos partes distinguibles, una cabeza y una cola. Es en la cabeza donde portan la información genética y una cola o flagelo, que ondulan para impulsarse dentro del cuerpo de la hembra. Los espermatozoides tienen solo 23 cromosomas, o la mitad del número habitual. Cuando una célula de esperma se une con el óvulo, que también tiene 23 cromosomas, los 43 resultantes determinan las características de la descendencia. Los espermas también llevan el cromosoma X o Y, que determina el sexo del futuro niño o niño. En cuanto al flagelo, la activación de los movimientos de la cola es parte del proceso de capacitación, en el cual los espermatozoides experimentan una serie de cambios celulares que permiten su participación en la fertilización. Un cambio fundamental que ocurre durante la capacitación es la alcalinización del citoplasma en los espermas, en la cual los niveles del pH intracelular aumentan, particularmente en el flagelo. Este proceso que es impulsado por el movimiento rápido de protones fuera de la célula a través de canales iónicos en el flagelo subyace a la activación de la cola. Los canales de protones en los flagelos de los espermas están preparados para abrirse por la presencia en el tracto reproductivo femenino de una sustancia conocida como anandamida, que se cree que ocurre en altas concentraciones cerca del óvulo. Al llegar a un óvulo se activan las enzimas contenidas dentro del clomosoma de los espermas, lo que permite que los espermas atraviesen la gruesa capa que rodea el huevo. Este proceso se le conoce como la reacción del lacrosoma. La membrana del espermatozoide se fusiona entonces con la cola del óvulo y el núcleo del esperma se transforma al óvulo. Los espermatozoides depositados en el tracto reproductivo de la hembra que no alcanzan el óvulo mueren. Pero los espermas que también pueden almacenarse en estado congelados durante meses o incluso años conservando su capacidad de fertilizar óvulos cuando se descongelan. Mi querido humano hasta aquí ha llegado este video y muchas gracias por seguir consumiendo un poco más de mi material. Nos vemos hasta la próxima.